Hay amor, hasta que tienes tu vida, que día a día me conquistas más y más Hay amor, yo todavía confundé este misterio que me da sin querer Hay amor Los días cerrarán cuando te digo Me puso entre mi voz azura que me abre de ti, solo en ti Más no sé cómo explicarte mi amor, como decirte mi alzamiento Me robaste el corazón mi corazón Hay amor, no sé que tienes tu vida, que día a día me conquistas más y más Hay amor, vuelve a la vida por volver ese misterio que me da sin querer Hay amor, no sé que tienes tu vida, que día a día me conquistas más y más Hay amor, no sé que tienes tu vida, que día a día me conquistas más y más Hay amor, yo todavía confundé este misterio que me da sin querer Hay amor, no sé que tienes tu vida, que día a día me conquistas más y más Hay amor, no sé que tienes tu vida, que día a día me conquistas más y más Gracias.